Hospital Paso Noctiano Jovencita, ¿está usted totalmente segura de querer someterse a una operación del busto? Sí, quiero tener implantes Le he dicho que aún es muy joven Bueno, son otros tiempos, señora Testaberger El mundo obliga a su hija a lucir espléndida Los senos pequeños la hacen sentir insignificante Pero tiene ocho años Suficiente para sentirse plana y por lo tanto fea ¡Eso le dije! Sin embargo, los implantes de senos no son para todo el mundo Debo hacerte una evaluación física y mental Y determinar si el aumento es realmente la mejor opción Tengo tres mil dólares en cash Aprobada, ven Espere, ¿va a hacerlo ahora? Claro, el procedimiento ya es muy rápido y simple Hacemos un leve corte bajo el brazo, imperceptible Y colocamos con gentileza esta bolsa plástica en su pecho llena de agua con sal Eso no me convence Mire, el lema de un cirujano plástico es este Wendy, vamos muy bien ¡Primadio de South Park! Hola, chicos ¡Qué cosa más ridícula! Son duros y pastosos ¡Qué puta tan estúpida!